Tengo el talento mientras que me estás amando, estás atando, me te planco, por eso es que yo te salgo, anco y home estos rivales son bastardos, me ponen un pago y hoy me salgo de marco Pero ya sabes que Maynigel es incompetente, te hago la vida a 4 porque tú eres un demente Te voy a explicar, va a llegar delante de la gente, yo soy un delante porque yo revivo de la muerte Pero si eso es peruano, te avergüenzas el gorro que utilizan tus panzanos Estás mal, que así te crees superior, si quieres pueblo, estaré y soy el pescador Si pierdes claro, tú buscas un consuelo, yo ahorita tu cara, primo, ya la pongo en el suelo Tú ganas el campeonato, claro, tienes poco anhelo, bailo marinera, tú bailas con tu propio pañuelo Papio pañuelo, por eso es que encarnaste, pero ya la cagaste, pañuelo, y tú fuiste y lloraste Así que, ya tardaste, mira, aparte tengo una foto de cuando me ganaste De cuando me ganaste, porque sabes que ahorita, maniga, claro, te voy a matar Esa foto, claro, es claro como tu realidad, porque solamente eres un marco para el marginal Hay marco para el marginal, es cierto, porque yo no discrimino ni al rico ni al criminal Para mí todos son tratados por igual, es el significado del hip hop real El hip hop real, porque el primo sabés que tú eres una miercoles, pero no recuerdas Como que vien y te concentras, hay muchos obreros, no es como seca, sino es el que siembra Es cierto, hay muchos obreros, pero soy un inédito común de un casco con un sobrero Estás muy mal, yo te deprimero y me quedo en el cuadro, pues te sacan de pionero Cállate, maligo, que te voy a explicar muchas cosas, calado, porque tú eres un consentido Yo no soy un obrero, claro que soy tu amigo, gracias a mi come su puta, llámame campesino Viejo Ahora sí Jurado, sube listo a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Man arriba, man arriba, man arriba, man arriba, man arriba, man arriba, man arriba Y sale Marvel Y se lo damos en 3, 2, 1 Por el bien conocido, claro, demasiado grosso Pero Mayriga, tu nivel que resulte grasoso El aro 4, el estreno, es muy peligroso ¿Sabes por qué? Porque hoy día yo me adueño de ti Todo hilo, aguantado, yo no he visto el panorama Mayriga, Marvel, para el llegado, nadie te gana ¿Entiendes hermano? Ellos sienten una desquisa Su representante dice, no diga, en vez de huayquicha En vez de huayquicha, pero claro es lo que te traje Te voy a explicar, Mayriga, que es el libertinaje Porque viajes muchas horas, claro, es el pasaje No importa el inglés, mi piezo, no importa ese mensaje No importa ese mensaje, ahora es lo que dice Luego vas un pleno y dice, no se olvide y hasta dice Maldita hipócrita, yo te gano tan rápido Si quieres inscríbete en el igna, no dejas de ser mentánico Pero sabes de que ahorita te ejecuto Te voy a explicar porque soy rubí y tú eres un diamante bruto Y sé como yo te ejecuto Sabes por qué no me han ido ya los raíces Porque estoy recogiendo el fruto Estás recogiendo el fruto, pero sabes hasta la fecha Yo jugué mis fichas en la siembra y en la cosecha Tú te vas de acá, la victoria está cerrada Y si vota por ti, si es rubí, de contra descarada De contra descarada, pero le voy a explicar Claro que claro, dice mi camarada Tú eres rubí porque primero oye y luego ama La inconclusión eres una moneda doble cara Una moneda doble cara, pero soy una plata Oyo y amo, la vida de eso se trata Acá sonido batería, chino amor Pino de guantayo, pero en guantayo ¡Tiempo! ¡Tiempo! Jurado, subele y toda la vuelta Tres, dos, uno Se la lleva el cincuentes aplauso para Parme ¡Aplausos! Gracias.